¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Paola de My Makeup Obsession y el día de hoy les traigo un video más de esta serie de 33 días de Halloween. Como pueden ver, esta vez es un payaso un poco distinto porque no le quise poner la típica peluca, pero es bastante sencillo de hacer. Así que si quieren ver cómo lo hice, empecemos con el video. Con un delineador de ojos café, tracé la boca y los dientes. Después, marqué la nariz. Con un pincel delgadito y maquillaje de acuarela negro, fui trazando los ojos y posteriormente los rellené. Para que el párpado móvil se mantenga súper negro y no se corra la acuarela, te recomiendo poner sombra de ojos y posteriormente sellar con el maquillaje de acuarela. Con maquillaje de acuarela blanca, fui marcando cada diente o colmillo. Y con acuarela roja, rellené la boca y la nariz. Tracé los contornos de la boca, dientes y nariz con acuarela en color negro. Con un aplicador, difuminé el contorno de los ojos para darle un aspecto sucio. Puedes ayudarte de tus dedos para difuminarlo bien. Hice lo mismo con la boca y la nariz. Apliqué sombra gris justo sobre los labios que dibujé para darles un aspecto más oscuro. Hice lo mismo entre cada diente. Con sombra de ojos en color rojo, repasé los contornos de los ojos y los difuminé con los dedos. Apliqué un poco de sombra amarilla sobre los dientes y con un pincel difuminé las líneas entre cada uno. Finalmente, con un pincel delgadito y acuarela negra, tracé el borde de cada diente para hacerlos más notorios. Con un delineador de ojos café, marqué mis arrugas naturales. Para esto, fui haciendo gestos mientras las marcaba. Con un aplicador difuminé estas líneas para que no se vieran tan marcadas. Y ya llegamos al final del video. Si te gustó, por favor, déjale manita arriba, comparte y suscríbete a mi canal para recibir todos los próximos videos. Y que no te pierdas ninguno de estos 33 días de Halloween. Si quieres conocer los videos que ya pasaron o los que vendrán, no olvides seguirme en todas mis redes sociales en las que me encuentras como MyMakeupObsession. Como ya sabes, si recreas alguno de estos looks, me puedes etiquetar en cualquiera de mis redes sociales. O enviármelo por correo que te voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.